Voy a hacer una resta ahora, en algún momento se va a cortar el video. Voy a hacer B menos A de las restas. Acá ahora tengo que escribir primero el polinomio B. Y ahora tengo que escribir el polinomio A, pero como tengo una resta, ¿se acuerdan cuando tenían, por ejemplo, 2 más 3 menos 1 más 8? Cuando tenían una resta, ¿qué hacían si les querían sacar el paréntesis a esto? Le cambiaban el signo. Esto lo dejaban igual y lo que estaban restando le cambiaban el signo. Terminaba quedando 2 más 3 menos 1 menos 8. Porque cambiaban el signo de todo lo que estaba dentro del paréntesis. Hagan de cuenta que acá esto está entre paréntesis. El polinomio A está entre paréntesis, por lo tanto, cuando lo van a restar, le tienen que cambiar el signo a todos los términos que tienen en el polinomio A. Por lo tanto, cuando lo voy a escribir acá abajo, lo voy a seguir encolumnando según los términos que sean semejantes entre sí. Pero además, me tengo que acordar que como estoy en una resta, le tengo que cambiar los signos a todos los términos que tengo acá. Entonces, empiezo por escribir este término, pero le cambio el signo y le pongo menos 2X cuarto, a la cuarta. Este otro lo escribo debajo de este, pero ya no lo escribo como menos, sino que lo escribo como más. Y así sigo. Este otro también lo escribo como menos, 2X cuadrado, este es más... 5X y este es menos 8. Y ahora trabajo igual que como hice la suma, porque yo ya le cambié los signos, y entonces trabajo independientemente de si era una resta o una suma. Ya le cambié los signos y ahora trabajo igual que antes. Voy a empezar por acá y hago menos 9, menos 8. ¿Cuánto me da? Uno. No. Los dos son negativos, por lo tanto los tengo que juntar, porque los dos son negativos. Menos 9, menos 8, me da menos 17. Pensalo como dije antes, lo negativo son deudas que vos tenés. A una persona le debés 9 pesos y a otra persona le debés 8. En total, ¿cuánto debés? Debes 17. 17. Y como son deudas, es negativo. Paso a este, a otra parte. Los dos términos que tienen solamente X. Este término tiene como coeficiente más 1, y este otro tiene coeficiente más 5. Entonces hago más 1, más 5, es? 6. Más 6. 6. 6 X. Ojo, a todos pónganle signos, porque de lo contrario está mal si no le ponen signos para unir cada uno de los términos que van obteniendo como resultado. Bueno, pasamos a los otros dos términos que le siguen, que tienen X cuadrado. ¿Qué tengo? Menos 0,5 X cuadrado menos 2 X cuadrado. Para juntarlos, uso los coeficientes, hago menos 0,5 menos 2. ¿Cuánto me da? 2,5. ¿Con qué signo? Menos, porque sigo debiendo. Menos. Ahora tomo los siguientes. 6 X cubo más 6 X cubo. ¿Cuánto obtengo? 12. Positivo. Le pongo siempre el signo. 12 X cubo. Y después este que no tiene nada acá arriba, me queda menos 2 X a la cuarta. Y ya obtuve el resultado de esa resta. ¿Se entiende? Sí. Bueno, les propongo hacer Q menos R del ejercicio 3. Q menos R, dijo, ¿no? Sí. Q menos R, sí. Gracias. ¿Qué grado tiene el primer polinomio? 5. ¿Qué grado tiene el segundo? 5. 5. ¿Ven que todos los términos tienen grado 5? Pero no son iguales cada término entre sí. Porque tienen letras iguales, pero con distintos exponentes. Es nada más que un comentario, para que lo tengan en cuenta, que a veces puede ser que tengan el mismo grado en todos los términos, pero no son los mismos, no son términos que se puedan juntar entre sí, dentro de cada polinomio. Bueno, escribo primero el polinomio, el Q. Y ahora al escribir el polinomio que tengo que restar, dijimos que cuando se trata de una resta, le tengo que cambiar los signos a cada uno de los términos. Por lo tanto, este primero lo voy a tener que escribir como menos 3 quintos. Y veo que es A cubo B cuadrado. Por lo tanto, no va debajo de este, va debajo de este otro. Porque este es el que tiene las letras A cubo B cuadrado. Este otro va debajo de este, y le tengo que cambiar el signo. Por lo tanto, va menos A cuadrado de cubo, y este otro va debajo de este, y le tengo que cambiar el signo, y entonces lo escribo como 2 A B a la cuarta. Y entonces, ahora empiezo de este lado, en lugar de empezar del otro. Es lo mismo, ¿eh? Y debajo de esto no tengo nada, por lo tanto transcribo esto que está acá arriba, porque no tengo que hacer ningún cálculo. Es menos 5 A a la cuarta B. Paso a estos dos términos. Más 2 A cubo B cuadrado, menos 5 tercios A cubo B cuadrado. Trabajo con los coeficientes. Tengo que hacer 2 menos 3 quintos. ¿Cuánto me da eso? Tengo que hacer la cuenta. La escribo acá abajo. 2 menos 3 quintos. Saco denominador común, 5. ¿Se acuerdan que cuando tengo un número entero, yo sé que de denominador en un número entero es 1? Entonces hago 5 dividido 1, me da 5 y lo tengo que multiplicar por 2. Obtengo 10. 5 dividido 5 me da 1, lo tengo que multiplicar por 3, me da 3. Entonces 10 menos 3 es 7 quintos. Ese es el resultado de la parte numérica. Entonces, ¿y con qué signo? Es positivo. Entonces acá voy a poner más 7 quintos A cubo B cuadrado. ¿Se entendió lo que hice? Están muy callados. Digamos que sí. ¿Cómo? Digamos que sí. No, a ver, quiero que entiendan. ¿Qué parte no entendieron? Bueno, ¿qué querés que explique de vuelta? No, el tema, por ejemplo, por ahí yo capaz que me lo ponen a hacer y me olvido, de 3 quintos al cubo B al cuadrado, de sacar el resultado de eso. ¿Vuelvo otra vez? Sí, sí. Yo dije que tenía que trabajar con esta parte, ¿no? Sí. Las letras no las uso para este cálculo, uso solamente los coeficientes. ¿Y qué tengo como coeficiente? Acá tengo más 2, y acá tengo menos 3 quintos. Entonces dije que era más 2, menos 3 quintos. Tengo un número entero menos una fracción. Cuando tengo un número entero, yo sé que el denominador de cualquier número entero es 1. Tengo que sacar denominador común. Tengo denominador 1 y denominador 5. ¿Qué denominador elijo? El más grande, 5. Elijo el 5. Y entonces tengo que hacer 5 dividido 1 me da 5 y lo tengo que multiplicar por el numerador. 5 por 2 me da 10. ¿Entendiste eso? Sí. Y ahora sigo con la otra fracción. Tengo un menos, le pongo menos, y es 5 dividido 5 me da 1. y 1 y lo multiplico por 3 me da 3. El cálculo acá es 10 menos 3, 10 menos 3 es 7 y el denominador es 5. Ese es el resultado de hacer 2 menos 3 quintos. Me da 7 quintos. ¿Ahora se entendió un poco mejor? Sí. Sigo con esta otra parte. Tengo menos A cuadrado B cubo menos A cuadrado B cubo. Los dos son iguales. ¿Qué coeficiente tengo en uno y en el otro? Acá tengo menos 1 y acá tengo menos 1. ¿Qué me da? Menos 1 menos 1 0 0 ¿No? Los dos son negativos menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 1 menos 1 es menos 2 no es 0 sería 0 si tuviera menos 1 más 1 o más 1 menos 1 es decir los dos números iguales y uno de signo opuesto al otro ahí sí me da 0 acá no es con signos opuestos ¿sí? y ahora acá tengo A B cuadrado perdón A B a la cuarta y acá es 2 A B a la cuarta sumo coeficientes acá tengo un 1 aunque no está escrito hay un 1 con signo positivo y acá tengo y acá tengo con signo positivo es decir que es 1 más 2 ¿cuánto me da? 3 3 positivo le pongo el signo más acuérdense de poner los signos siempre y este es el resultado bien bien se entendió para el que no está muy seguro de cómo sumar o restar fracciones hago algo que no tiene que ver con polinomios lo hago ahora acá como otro ejemplo si tuviera que hacer a ver la cuenta 3 quintos menos 4 por ejemplo ¿qué hago? busco un denominador denominador común ¿cuál? el 5 el 5 5 dividido 5 me da 1 lo multiplico por 3 obtengo 3 este 4 tiene denominador 1 5 dividido 1 me da 5 lo tengo que multiplicar por 4 4 por 5 es 20 20 si tuviera este cálculo entonces esto 3 menos 20 me da menos 17 menos 17 quintos ¿se entiende cómo hacer los cálculos cuando tenés un número entero y un número en fracción? es muy simple tenés que elegir el denominador común el mismo denominador que tiene la fracción se complica cuando tenés muchos números pero cuando tenés dos solamente es fácil si tuvieras dos fracciones ¿sabés cómo hacerlo? ¿te acordás? ¿sacar el mínimo con un múltiplo? claro tenés que encontrar el denominador común pero con dos fracciones se saca el mínimo con un múltiplo cuando tenés tres fracciones o más cuando tenés dos es multiplicar o ver si el número mayor es múltiplo del otro bueno hasta acá ¿bien? ¿hay alguna pregunta? este tema es eso solamente les voy a tomar que me digan cuál es el grado de un de varios polinomios y después o una suma o una resta de de polinomios lo único que sí les puede tocar que tengan que hacer así cuentas entre números enteros y fracciones o entre números enteros y decimales cualquier consulta que tengan me lo dicen por la plataforma y vuelvo y vuelvo a armar otra clase si me dicen ustedes que necesitan alguna otra clase más díganme qué días les conviene yo le diría que sí en este momento yo le diría que sí no sé mis compañeros pero yo le diría que sí porque hoy es como que pierdo las clases y la verdad que me son muy muy bueno bueno nunca se ha de más de de de